Ahí Tengo la toca, tu sangre va, tanto a jodas y hasta bailar, tanto a jodas y hasta bailar Gente que no quiere, tanto que bailar, y en su sangre lleva, toca nada más Y en su sangre lleva, toca nada más Tengo la toca, tu música ya, teniendo sangre, toca nada más Tengo la toca, tu sangre va, tanto a jodas y hasta bailar, tanto a jodas y hasta bailar Gente que no quiere, tanto que bailar, y en su sangre lleva, toca nada más Tengo la toca, tu música ya, teniendo sangre, toca nada más Tengo la toca, tu música ya, teniendo sangre, toca nada más Tengo la toca, tu música ya, teniendo sangre, toca nada más Y ya está bailando, y ya está bailando, y ya está bailando Gente que no quiera la conga bailando, y en su sangre lleva, no va nada más Y en su sangre lleva, no va nada más Conga no es la conga, no es música ya, entendiendo sangre Conga, 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 conga Dejó la conga, la sangre va, y ya está bailando, y ya está bailando Gente que no quiera la conga, tiene que bailar, y en su sangre lleva, no va nada más Y en su sangre lleva, no va nada más Conga no es la conga, no es música ya, entendiendo sangre Conga, 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 conga Conga, conga, conga Conga, conga, conga Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero Ay, yo me muero, me muero Ay, yo 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 me muero